para aprender un poco más de nuestro planeta, de la naturaleza y del deterioro de la naturaleza. Sí, quizás hoy no te traigo un tema tan positivo en las noticias, pero vos sabés que te voy a contar algo así que recién conversábamos detrás de cámara. Vos sabés que yo no estoy acá en el Canal de la Ciudad, solo en este programa, sino también en otros. Y es la primera vez de que decidí hablar del mismo tema en todos los programas por la gravedad que tiene el tema. Porque me parece que no es algo que tiene que ser una noticia de un día, que fue el lunes, cuando se lanzó, sino que tiene que ser una noticia que debería ser noticia todos los días, ¿no? Esto de recordarnos sobre todo esta cifra de un millón de especies de plantas y animales en peligro de extinción. Es la primera vez en la historia a la cual se llega en esta cifra. Y lo que es más importante aún, que somos nosotros los responsables de esa cifra y de este deterioro. ¿Cómo es que se da a conocer esto? Bueno, el lunes justamente se publicó un informe que llevó tres años de trabajo, que recopila muchísima, más de 15.000 bases científicas y en la cual han participado expertos de diferentes países alrededor del mundo. Y que justamente lo que evidencia son dos resultados globales más importantes. Por un lado, que el deterioro de la naturaleza es, digamos, nunca antes visto como hoy el ser humano está deteriorando la naturaleza. Y en segundo lugar, que la tasa de extinción de especies, tanto de animales como de plantas, se está acelerando cada vez más. Esos son como los dos grandes resultados globales con cifras que, te digo, eran páginas y páginas del documento y que cada cifra te dolía más que la anterior. De poder ver en un número el impacto que el ser humano está realizando. Yo creo que la más destacada es esta de un millón de especies que hoy se encuentran en peligro de extinción. Y que para los figuren, esto no es que estamos hablando de que, bueno, se pueden extinguir en un plazo largo de tiempo. Podemos estar hablando de que ya tu hija, algunas especies, digo, en unos años no las va a conocer y nuestros nietos seguramente no conozcan. ¿Y esto es solo por el hombre? ¿Somos nosotros, digamos, los que complicamos este planeta? ¿Somos muchos? Bueno, son múltiples los factores. Esta vez es la primera que el informe clasifica lo que son cinco causas puntuales y en todas ellas vamos a ver cómo incide, directa o indirectamente, el ser humano. ¿Cuál es la primera causa? ¿Qué pasa? Cambios en el uso de la tierra y del mar. Y vos me podés decir, bueno, ¿por esto qué tenemos que ver nosotros? Y básicamente todo nuestro sistema de alimentación, ¿no? Que se basa, por ejemplo, en la agricultura y, o por ejemplo, también en la pesca. Si uno está pescando de forma insostenible, si uno también está haciendo, se está utilizando más la tierra, sí, para actividades intensivas de agricultura, se está deforestando. Todo eso tiene que ver con un cambio en el uso de la tierra y hasta te dirá con un cambio tonto que se está haciendo porque no se está pensando realmente en que esa tierra después se puede aprovechar en el futuro. O sea, no se utilizan de manera sostenible los recursos. En segundo lugar, explotación directa de organismos, que ahí sí tiene que ver con esto. Yo te mencionaba recién la pesca. Si uno pesca y no permite que se produzca ese proceso natural de reproducción de los peces y nos vamos a quedar sin peces, ¿se entiende? Es como la manera en la cual estamos buscando basar nuestro sistema de producción y consumo que no es sostenible y que estamos rompiendo un equilibrio natural en la naturaleza. En tercer lugar, cambio climático, que es un tema que sí lo venimos mencionando y que sabemos que, o por lo menos algunos, el 99,9% de la comunidad científica ya ha dicho que es producto voluntaria o directa o indirectamente de la actividad humana y después contaminación. El informe revela mucho sobre todo lo que tiene que ver con la contaminación producida por el consumo de plásticos que generamos nosotros. Y finalmente, la última causa, quizás esta es poco conocida, pero que en nuestro país la deberíamos conocer, que es la de introducción de especies exóticas invasoras. El caso más representativo que nosotros tenemos es el del castor en la Patagonia, que se introdujo hace unos años con fines comerciales, pero que no es un animal propio del hábitat. Y el introducir un animal que no es propio, justamente lo que genera es todo un desequilibrio en la zona y desequilibrio también en las otras especies. Entonces, eso también aparece como una de las principales causas que explican este deterioro general. Ahora, vos me decís, bueno, ¿qué hacemos? ¿Dónde estamos? ¿Hay solución o nos tenemos que quedar así? Bueno, el informe revela toda una serie de acciones que se deben implementar, pero que suponen cambios, digamos, transformadores y muy profundos, desde las políticas hasta el ciudadano. Básicamente es modificar nuestro sistema de producción y de consumo actual para que sea más sostenible y en mayor armonía. Ejemplo, agricultura, bueno, tenemos que ir hacia un sistema agroecológico en el cual se respeten mejor los procesos y no que sea esta producción intensiva constante con tal de producir más. Y como consumidores nosotros, tratar de elegir esas opciones orgánicas, sin agroquímicos, en el caso de los alimentos, ¿no? Después ya está el contacto más directo que uno puede llegar a tener con las especies y obviamente no permitir ningún tipo de acceso a especies exóticas. Digo, el mascotismo todavía existe. Mismo acá en Argentina cada tanto nos centramos la noticia que encontraron especies exóticas que están en una casa o que estaban a la venta. Sí, sí, hace poco con un mono en la zona de Quilmes que se había escapado. No sé qué estaba haciendo ese mono ahí, no corresponde. Por eso, todo eso incide y fíjate que siempre estamos hablando de que estamos nosotros como seres humanos en el medio. Me parece que, por eso insisto con esto de volver a hablar sobre el tema y que debería ser una noticia todos los días, porque no solo estamos hablando de un deterioro que afecta a la naturaleza, a las especies de plantas y animales, sino que es un deterioro que nos vuelve a nosotros, que nos va a terminar afectando a nosotros los seres humanos y por eso también es que hay que tomar cartas en el asunto. Habrá que ver si después de esta semana, en donde estamos viendo muchos titulares sobre el informe, esto realmente tiene un impacto en las políticas, que es donde debiera ocurrir el cambio. Los que gobiernan, los que gobiernan el mundo, que son los verdaderos encargados de ver. Para mí somos muchos los que estamos. Si querés, otro día hablamos del tema poblacional. Sí, es un tema, claro. Cuando a veces, muchas veces, se celebran, uy, la vacuna o se... Para mí el crecimiento de la población es terrible lo que estoy diciendo. No, solo te voy a decir, parece terrible, pero vos sabés que hace un tiempo se hizo un estudio de cuáles eran las cosas que verdaderamente tenías que hacer si querías reducir tus emisiones para contribuir a la acción ante el cambio climático. Y la primera era justamente tener un hijo menos. Claro. Tener un hijo al menos, como mucho dos. Pero que justamente como ya... ¿Por qué esto? Por una cuestión de que cada persona en el mundo implica un impacto. Te digo que es un tema para que lo hablemos en otro programa. Sí, hay que decirle a Margotana, claro. Bueno, es polémico. Es polémico. Gracias.